Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que muchas veces nos sucede que el cliente tenemos instalado un sistema de CCTV ya sea en una empresa, en una casa y te dice la clásica pregunta y si se va la energía eléctrica cuánto tiempo graba o no graba o se va y te dice póngame UPS que me dure no menos de una hora dos horas media hora y uno muchas veces no sabe o no tiene idea cómo puede cuantificar cuantificar el tiempo en este vídeo vamos a compartir haciendo un pequeño ejemplo de un sistema de CCTV de 8 cámaras con su respectivo grabador disco duro tomando en consideración también que pueda haber a través del celular un router entonces supongamos nosotros vamos a hacer los cálculos basándonos en esta publicidad que saqué de internet que te dice de 1000 voltiamperios o de 500 watts date cuenta que te dice exactamente lo mismo muchas veces nosotros actualmente vemos que no dice 1000 y uno piensa que es 1000 watts no es así puedes asumir que es la mitad del watt aquí te dice 1000 voltiamperios o 500 watts entonces en el ejemplo vamos a tener o vamos a comprar es un UPS para hacer los cálculos de 500 watts si yo sé que es de 500 watts yo tengo la ley de ohm la ley de ohm consiste en hacer cálculos de la potencia del voltaje y del amperaje entonces si me dice que es de 500 watts la intensidad que es el amperaje porque porque no me dice que no me dice en este caso cuál es el amperio si considero que la carga va a ser de voltaje de 12 voltios entonces tengo 500 watts que es la carga y voy a consumir 12 voltios por lo general en su ps significa que si yo consigo consumo 500 watts a 12 voltios me va a a soportar 41.5 horas amperios pero esa es la teoría entonces ahí viene la demanda la demanda consiste en lo que me voy a consumir de ese UPS ahí viene la pregunta una hora dos horas tres horas que te hace el cliente supongamos que tengamos ocho cámaras cada cámara me consume 10 watts en la cámara con cualquier dispositivo por lo general te viene un sticker que te dice la potencia la potencia es en watts o te puede venir el voltaje por el amperaje que sería igual a la potencia tienes un grabador con un disco duro 20 watts una pantalla un monitor 5 watts para un ejemplo un router 10 watts te está indicando que la sumatoria que tú necesitas de energía va a ser 115 watts va a consumir considerando la potencia viene ser 115 watts el voltaje que sea 12 voltios los equipos electrónicos de SCTV trabaja 12 voltios si nosotros dividimos 115 para 12 voltios me dice que es 9.58 hora amperio 9.58 amperios te consume en una hora eso es lo que te está indicando y nosotros tenemos que nuestro UPS que es de 500 watts 12 voltios nos va a consumir 41.5 entonces vamos a utilizar una fórmula que es el amperaje vamos a trabajar con el amperaje del UPS o de la batería dividido para el amperaje de los dispositivos multiplicado por 0.45 0.45 es un muy aproximado para que te salga el cálculo del tiempo entonces 41.6 amperios hora dividido para 9.58 por 0.45 te está indicando que la multiplicación te sale 1.95 horas esto quiere decir que sería una hora 0.95 por 60 minutos 57 minutos una hora 57 minutos entonces si tú compras un UPS tu compras un UPS que te da decir que tiene 500 watts 500 watts y el consumo básico es de 115 watts te va a durar es una hora 57 minutos bien entonces pero muchas veces que es lo que pasa que tú necesitas aumentar la potencia o aumentar el amperaje a aumentar el amperaje dependiendo de las necesidades puede necesitar aumentar más número de horas y tú sabes que el UPS tiene una máxima capacidad en potencia pero necesitas pasarte de lo que te da el UPS ahí viene el concepto de conexión en serie y conexión en paralelo cuando estás hablando de conexión en serie el voltaje el voltaje se suma supongamos que las cámaras trabajan a 24 voltios o 48 voltios y tú UPS tienes 2, 3, 4 o encuentras en el mercado solamente de 12 y necesitas aumentar el voltaje el amperaje se mantiene y la potencia se suma quiere decir que vas a aumentar el voltaje va a aumentar la potencia pero el amperaje se mantiene a eso se le conoce como conexión en serie nosotros sabemos que por electrónica los electrones van de negativo a positivo significa que va para salir los electrones va al positivo conecta con un cable voy al negativo y al finalmente salgo al positivo quiere decir que en estas dos puntas yo voy a conectar para que me dé la energía así se llama de conexión en serie el voltaje se suma el amperaje se mantiene la potencia se suma quiere decir que yo va a tener estas dos conexiones y yo determino que el voltaje si es de 12 voltios se me mantiene el voltaje el voltaje se suma perdón el voltaje se suma el amperaje se mantiene y la potencia se suma esto es cuando es una conexión en serie en serie supongamos ahora que a ti te interesa aumentar el amperaje el amperaje se suma significa que el amperaje de una batería la sumas a la otra si tienes una batería de 7 amperios a cada 7 amperios serían 14 amperios a eso es lo que estoy hablando cambio en serie tengo 12 voltios más 12 voltios tengo dos baterías 12 voltios y 12 voltios dos baterías iguales significa que si yo le conecto en serie me va a sumar 24 voltios el amperaje hubiera sido de 7 amperios y 7 amperios para un ejemplo se mantendría en 7 amperios y la potencia que sería la multiplicación del voltaje por el amperaje es el doble se suma ya con respecto a la que corresponde a paralelo en paralelo el voltaje se mantiene se aumenta es el amperaje se suma el amperaje quiere decir que tienes un 2ps que son de 7 amperios para un ejemplo necesitas aumentar el número el tiempo el tiempo porque tú sabes lo que más te va a consumir o te va a consumir es el amperaje puedes colocarlo en paralelo en paralelo sabemos que los electrones van de negativo a positivo viajan viajan positivo a positivo por eso se llama paralelo porque va positivo a positivo y sale al cable entonces haciendo un resumen ya podemos calcular el ups dependiendo el número de cámaras recuerda que tienes las cámaras tienes en este caso tienes el grabador tienes el disco duro todos esos componentes que viene un sticker lo puedes sumar lo que son las potencias tiene la potencia que te puede dar el ups tu variable aquí es el amperaje divides el ups dividido para el consumo que tú tienes multiplicado por la variable 0.45 que es la fórmula 0.45 y te sale las horas si quieres aumentar el amperaje tu vas a colocar en paralelo si vas a aumentar el amperaje si deseas es aumentar la potencia la potencia vas a aumentarlo es en serie pero tienes que tomar en cuenta que también se va a aumentar es el voltaje bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos de guayaquil ecuador el ¡Gracias!